En este video quise hacerles un poquito de gráficos y explicar qué es la cetosis, qué es realmente la cetosis nutricional y cómo puede la persona que está haciendo esto realmente concientizarla, vivirla y saber dónde se pare, qué es algo que le está dando beneficio o qué objetivo está persiguiendo con la cetosis. Es importante hacer eso. También para el mismo proceso que estás viviendo de cambio personal, es importante que sepas a dónde vas. Esto es bien sencillo, es un poquito extenso el video, pero creo que es muy instructivo y quiero que lo compartan. Primero, primerito, lo más importante y básico. Tenemos dos fuentes importantes de energía en el cuerpo, las grasas y los carbohidratos. Sin duda, estas son las principales fuentes de energía de nuestro cuerpo. ¿Cierto? Ahora bien, ¿qué pasa cuando queremos entrar en este estado de cetosis? Bien se sabe que es una limitación de carbohidratos, no es excluir los carbohidratos por completo, es limitar los carbohidratos. Ese produce definitivamente un estado metabólico llamado cetosis o también una técnica terapéutica llamada cetosis. ¿Qué es lo que está pasando en la cetosis? La grasa la vamos a usar como principal fuente de energía, pero esta grasa como tal va a tener la propiedad de que se puede consumir, o sea, que es la grasa que te estás consumiendo, o bien sea la grasa que tienes almacenada en esos cauchitos, en esas piernas, en todo lo que se llama la obesidad que estás teniendo en tu cuerpo. ¿Ok? Entonces es la almacenada que no se está usando como energía y que cuesta tanto para bajar de peso, ¿cierto? Por eso es que es muy famoso este estado de cetosis para bajar de peso. Pero, ¿realmente qué está ocurriendo? ¿Cómo podemos entrar en cetosis en el cuerpo? Cetosis nutricional, diferentísima a lo que es la cetoacidosis, que eso es un estado patológico que tiene que ver mucho con otras cosas y patologías diabéticas. En este estado es una cetosis nutricional. ¿Cómo se entra? La primera manera de hacerlo es por un ayuno prolongado, ya sea de 24 a 48 horas, o la segunda opción es con esto que estábamos explicando al comienzo, es que la restricción de carbohidratos y que la persona va a consumir, depende de su actividad física, por supuesto, si es atleta o no es atleta, de 50 a 30 gramos de carbohidratos. ¿Ok? Entonces, ¿qué se va a lograr? Que en este momento se catabolicen las grasas en tu cuerpo por esta restricción calórica y empiece a generar los cuerpos cetónicos. Ahora, antes de hablar de cuerpos cetónicos tenemos que referirnos a lo siguiente, a esto. La energía en nuestro cuerpo se maneja a expensas de algo que se llama ATP, adenosintrifofato. ¿Ok? Los carbohidratos es la manera más rápida de obtener este ATP. Cierto, es rápida, pero no constante, no rendidora, no efectiva. Y lo vamos a ver más adelante. Esta es la manera más rápida, por eso que cuando de repente nos da un bajón, tenemos algo como que, wow, tengo un síncope, inmediatamente nos da un poco de azúcar o buscamos agua con azúcar y nos vuelve como que un poco de energía al cuerpo. Ficticia, pero vuelve. O sea, sí es real, pero realmente vuelve a bajar en una bajada vertiginosa de hipoglicemia pronto y tú vuelve a pedir alimento. Pero bueno, eso es otro tema. Sin embargo, entonces sabemos que esta energía se puede obtener, como dijimos, por los carbohidratos, las grasas y la proteína, que son los alimentos que consumimos. ¿Ok? En el caso de los carbohidratos, ¿qué pasa? Este carbohidrato se va a transformar rápidamente en glucosa, conocida popularmente como azúcar, ¿verdad? Y se va a ir directamente a los sangres, tejidos. Y obviamente el exceso de esta glucosa, por eso es que cuando se abusa, podemos llegar a tener una diabetes tipo 2 producida por nuestro mismo tipo de alimentación. Entonces ese exceso se almacena en el hígado y en la masa muscular. Entonces, el hígado es por ello que muchas personas que tienen hígado graso dicen, no, es que he consumido muchas grasas, puede ser. No, no, no. El hígado graso es una enfermedad que va teniendo el hígado a nivel de sus trabéculas o ligamentos o lo que son todos sus órganos internos del hígado. El tejido se pone grasoso, pero es a expensas de la glucosa en exceso que se está almacenando. Por eso, cuando tienes hígado graso, no es que no comas grasa, es que no comas azúcares y no comas carbohidratos simples. La mejor dieta. Entonces, al final, como estamos diciendo, este hígado y la masa muscular van a ser los órganos donde vamos a almacenar estas reservas de azúcares, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Cuando estas reservas pasan ya las 24 horas, ¿verdad? Que ya la persona no come estas reservas, ahí se empiezan a usar, se activan y no hay problema. La persona puede estar tranquilamente sin alimento 24 horas. Por eso es que soportamos más un ayuno de 24 horas, etc. En el tema de también cuando uno está haciendo el ayuno de noche, tenemos más horas sin comer, ¿verdad? Y por supuesto, de noche estamos haciendo este almacenamiento de glucosa en el hígado natural del cuerpo y no hay ningún problema porque nos levantamos y podemos tener unas cuantas horas más de rendimiento. ¿Qué pasa aquí? La glucosa, al tener ya tanta, tanta, tanta falta de alimento, llega un momento que baja estos niveles de glucosa en sangre y se activa ya a nivel del páncreas, algo que se conoce como la enzima glucagon. Esta enzima va a degradar, ¿ok? La glucosa que está en exceso en el hígado, ¿cierto? Esto todo se empieza a degradar en ese hígado de reserva, la glucosa. Por ello, entonces, al no comer, tú todavía puedes medirte tu azúcar en sangre y tienes una nivelación de azúcar en sangre y no pasa nada, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa con seguir 24, 48 horas sin comer? Esta enzima también se activa, lo que es el glucagón, que es lo que estábamos viendo del páncreas, y la epinefrina. ¿Qué pasa con estas dos? Activan algo que se llama lipasa. Y la lipasa es la que realmente va a venir a transformar y a fraccionar lo que es el triglicérido, que es eso tan popular que tenemos en nuestros exámenes de sangre, que tienes el triglicérido elevado, tienes las grasas elevadas, el perfil lipídico lo tengo hasta el techo. Ok, ¿qué pasa con el triglicérido? Él tiene realmente un glicerol, está conformado por un glicerol y tres moléculas de ácidos grasos. Entonces, esta lipasa se va a encargar de fraccionar, partir este triglicérido y todos esos ácidos grasos van hacia el torrente sanguíneo y transformando en energía. Por eso es que se dice que esta dieta cetogénica va a usar las grasas que tú tienes almacenadas, hasta los mismos triglicéridos que tenías elevado, en energía. Y aquí viene la segunda parte del video. Ahora, ¿qué pasa con esta energía? Porque lo que pasa es que estos ácidos grasos no se pueden, por ejemplo, usar como combustible en todos los órganos del cuerpo. En el órgano, por ejemplo, del cerebro, estos ácidos grasos no pueden atravesar la barrera de la membrana cerebral y no se usa como combustible, así como tal. ¿Como ácido graso? No. Y ahora, esa es la segunda parte del video y vas a darte cuenta de dónde vienen los cuerpos cetónicos. Y aquí entonces quedamos en, luego que la lipasa ha degradado el triglicérido y que tenemos los ácidos grasos y el glicerol, ellos pasan hacia el hígado. Y en el hígado ocurre este proceso llamado beta-oxilación. Esta beta-oxidación produce estos cuerpos cetónicos. Tres de los más importantes son el beta-hidroxibutirato, el acetoacetato y la acetona. Estos cuerpos cetónicos son realmente ya el producto. Esos que salen en su test cuando ustedes están probándose. Si están uno en cetosis que ven y se pullan el dedito, ¿verdad? Lo controlan en sangre. Al existir ellos, en sangre aparece su contaje de cuerpos cetónicos aproximadamente desde 0.2 hasta 7. Pudiera ser algo normal. Luego de 7 a 8, pasando a 10, ya es un estado metabólico patológico. Entonces, nunca debemos tener cuerpos cetónicos en sangre al medirnos con una máquina medidora de cuerpos cetónicos algo mayor a 7. Jamás. Lo hemos percibido nunca en la parte de cetosis nutricional y si no se tiene ninguna patología. Entonces, este ácido graso dijimos que por esta beta-oxidación que ocurre en el hígado se transforma todos estos cuerpos cetónicos. Por eso es que es tan importante cuando nosotros estamos haciendo ayuno que no comencemos a romper ayuno con algo muy grasoso. Porque el hígado tiene procesos necesarios y no queremos sobrecargarlo. ¿Ok? Acuérdense que en el hígado se procesan las grasas. Es uno de nuestros principales filtros del cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar con este glicerol? Que también está acá libre y llegó al hígado. El glicerol se transforma en glucosa por un proceso llamado gluconeogénesis. Y esa es otra fuente de energía adicional que nosotros vamos a tener y gestionar en nuestro cuerpo. En definitiva, el cuerpo está gestionando su propia glucosa. Por eso es que tenemos energía por un lado, energía por otro lado. Y el proceso de cetosis como tal, muchas personas dicen, ¡Wow! He recuperado tanta energía que de verdad no me reconozco. Otro de los beneficios de la cetosis, ah, antes de eso, la cetona se va a excretar realmente por la orina y la saliva. Por eso es que probablemente en este proceso de cuando uno entra a cetosis los primeros tres días, nos puede oler la orina un poco así como si fuese cetona, como huele la cetona. Esas que usamos para el esmalte de uña. O también en la saliva podemos tener un sabor como de cetona, como un poco metálico. Eso nos indicará, por supuesto, otra prueba confirmatoria que estamos en cetosis. Recuérdense que estos cuerpos cetónicos, tanto el beta-hidroxibutirato como el acetoacetato, van a ser los cuerpos cetónicos que van a viajar incluso hasta el cerebro. Porque ya ahora sí se pueden gestionar. Ya no es el ácido graso que no podía atravesar la barrera cerebral, ¿verdad? Para darle ese nutriente, sino que ahora sí ya puede entrar como energía al cerebro. Por eso es que es tan importante en los estados de todo lo que tiene que ver con el sistema neurovegetativo, con todo lo que es temblores, problemas neurológicos, depresión, ansiedad, entrar en cetosis. Aquí está esto que es súper importante. Las cetonas como tal tienen 9 kilocalorías por gramo. En cambio, la azúcar o el carbohidrato tiene 4. Entonces, por supuesto, estamos hablando de un rendimiento mayor a la hora de energía del cerebro o de gestionar nuestra propia energía en el cuerpo. Aquí, otro de los beneficios de entrar en cetosis es que se controla el apetito porque es una dieta saciante y porque también, por supuesto, ahí disminuimos las veces que comemos. Y esos picos, aquí sí, no existen picos de glucosa que teníamos anteriormente, esas ganas de comer algo dulce en la tarde también aminora por todo este proceso también químico que ocurre en nuestro cuerpo. Mejora el azúcar en sangre, así por eso la diabetes es uno de nuestros principales objetivos de erradicarla, de eliminar ese medicamento que poco a poco tu médico tratante te vaya eliminando la dosis o bajando la dosis. Y mejora la memoria y concentración, por lo que le expliqué, de la parte de energía cerebral. Entonces, espero que les haya ayudado este video. Coméntame en los comentarios si les gustó. ¡Gracias!